Bueno, yo nací en Chile, nací en Santiago y como a los 23 años me fui a Nueva York a estudiar. Estudié cuatro años en una escuela que se llama New School, no sé si la han escuchado, que hay en Manhattan. Y es ahí donde conocí a Org Barequete en El Bajo. Un aplauso para Org. Él quizá les va a contar un poco más de su propio camino. Y después de eso, después de cuatro años, me decidí quedar porque empezaron a salir más cosas, empezaron a armarse más tú y empezó como a ponerse buena la cosa, como decimos nosotros en Chile. Y empezó a poner, bueno. Entonces, ahí simplemente ya colaborando con otros músicos y empezando a tocar. Fue un proceso largo. Si tienen preguntas también de eso, de los procesos musicales, también obviamente pueden preguntar. Y eso está en Nueva York ya como ocho años y ha sido un camino de harto trabajo, bien lento, pero súper, de verdad súper lindo para el espíritu y para, no sé, la música. Yo creo que todos ustedes vamos a coincidir en que la música siempre es algo que realmente nos ayuda como en el diario a vivir. Así es como lo veo yo. Para mí es una filosofía de vida casi. Y obviamente tiene su, hay que ponerle mucha atención, ¿verdad? Es como un amor que hay que cultivarlo constantemente. Y eso. Así he estado ocho años en Nueva York y acabo de lanzar un disco que es lo que vamos a estar tocando hoy en la noche. Acabo de lanzar, el año pasado. Pasa así. Así es que en la noche van a poder escuchar más de ese disco que es uno también, una de las cosas que también me tienen muy motivada, que ha sido como parte de mi proceso este último disco. Un poco difiere del resto en el que también incluye mayoritariamente mis propias composiciones, y que fue como un momento importante también como de darse cuenta que uno puede escribir canciones y como dejar de lado como esos, como los juicios que uno tiene, como de que tiene que ser de esta manera, tiene que ser, no simplemente escribir y empezar a expresar como lo que uno tiene adentro. Porque cada uno de ustedes tiene una cosa, algo particular, sus experiencias de vida y su visión del mundo, su mensaje, cada uno de ustedes tiene algo que decir. Entonces, en verdad, eso también ha sido como para mí un proceso muy lindo como de poder empezar a componer. Eso, voy a pasarle, espera que, ah, no, hola, hola, sí, ya. James Francis en el piano. Hola, me llamo James, soy de Houston, Texas, pero ahora vivo en Nueva York. Um, yeah, uh, can I speak English for a second? Okay, cool. I was trying, I started off cool, you know, but I was kind of tired to the, yeah, um, I live in New York. I play a lot of music, different people, um, it's great to be here. Camila's awesome, right? Yeah, thanks for having us. ¿Cuántos pianistas hay, pianistas, en el, hay pianistas? Oh, bueno, ya, ok, si tienen preguntas, James, tendrá las respuestas, lo sé. Hola, eh, me llamo Or, va de Ket, toco el contrabajo y me nací en Jerusalén, eh, y ahora vivo en Nueva York, y mi mamá es de Argentina, así que puedo hablar un poco de español. Y estoy muy feliz de estar aquí, con Camila, James, y Jeremy. Hello, what's going on, Mexico City? Um, my name is Jeremy Dutton, and I play drones, and I live in New York City. I'm originally from Eastern Texas. I've been here before, it's a great place. Um, yeah, yeah, I came here, I don't even remember how many years ago. ¿Agena estuvo acá cuando él vino con Sacha de Basandani? Ah, sí, 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 sí. Buena. That was a long time ago, but anyway, it's good to be back. Um, looking forward to playing for you guys. Antes de yo partir con cualquier tipo de agenda que, o sea, de, de, de puntos que quisiera, eh, hablar con usted, si tienen cualquier pregunta, primera oportunidad, vamos. ¿No? Ah, sí. Hola. Hola. Hola, me llamo Damian. ¿Damian? Sí. Yo he escuchándote más o menos dos años. Me gusta mucho tu música. Me admiro mucho tu trabajo como compositora. Me gusta mucho tu canción, que es la de lo único que tengo. Y, bueno, quisiera preguntarte, encima, en ámbito musical, bueno, como de músico, que, bueno, como, no sé si te ha pasado o te llegó a pasar, si tuviste en algún momento de tu juventud, bueno, 18, 19 años, un, como barrera mental en la que no, no pasas bien y no te deja fluir, como, como, te sientes, o sea, sabes que avanzas en teoría, armonía moral y todo, pero no sientes que estés tocando como desde el cero, vaya. O sea, no sé si, si te ha pasado y, porque me está pasando mucho y siento que estoy tocando muy seco, inorgánico, muy, no sé, por más que le hago, no puedo quitarme como esa barrera que tengo. ¿Cuánto, hace cuánto llevas tocando? Desde los 10 años. Ah, ¿tienes ahora? ¿Cuántos años tienes? 19. Ya, sí, definitivamente, la respuesta es sí. O sea, hay un, el tema con el aprendizaje musical es que, como, ahí está, lo comenté también ahí en Guadalajara, que yo lo considero un lenguaje más, como el aprender a hablar español, el aprender a hablar inglés, el aprender, cualquier lenguaje toma mucha práctica para que salga totalmente, qué sé yo, qué sé yo, natural para que salga, para poder hilar ideas largas, para poder como generar contenido y, o sea, imagínate, como pasamos un año que hablamos así a medias, así, y que, y que no sabemos bien qué significan las palabras, que repetimos cosas. Y hay un momento en que, claro, como que tenemos mucha información, yo recuerdo ese momento en mi etapa musical, como de tener mucha información, pero de no, como de no poder expresar realmente lo que yo quiero. Sí, es como muy parecido a lo que te pasa, ¿verdad? Y yo siento que hay que, en el sentido de tener mucha paciencia, porque la verdad es que viene con el tiempo, viene con hacer, hacer y hacer y hacer y hacer y enfrentarse a las mismas situaciones y darse cuenta que cada vez que te enfrentas de nuevo, quizás hay algo un poquito más como desarrollado, un poco más como que es más parte de ti. O sea, el mismo, ¿qué instrumento toca? La guitarra. La guitarra en particular, eso es algo que yo viví personalmente, que por el hecho, por la manera en que está construida, como que es muy fácil como mover los dedos, ¿verdad? Es muy fácil como, aprendo mis escalas, como para arriba, para abajo, pero como no realmente como conectar con el oído interno. Eso es lo que yo me di cuenta de mí misma, como que había un momento en que ya tenía toda su información, estaba tocando las escalas alteradas, estaba después tocada la, no sé yo, la joven, lo que sea. Y es como, me sentía como que no, como que no fuera yo, una cosa así, como que no estuviera contando nada acerca de mí. Lo que a mí me sirvió mucho fue empezar a conectar realmente con tu oído, o sea, darse un rato en el día, con parte de la práctica, en el que, fuera del periodo de técnica, fuera del periodo de aprender teoría, periodo de un rato en el día que es conexión del oído con tu instrumento. Y esos son simples ejercicios que tienen que ver con el escuchar y repetir, escuchar internamente. O sea, cuando tú podís partir como, qué sé yo, de, podís poner un pedal en un modo que estés estudiando, por ejemplo. O sea, que ya, estamos estudiando dorio. Tocamos dos, te grabas una base, ponte tú un do menor dorio, un re menor dorio, lo que sea, puede pasar por todas las escalas, por todas las tonalías. Y primero, la primera vuelta, escuchas tu melodía interna, ¿ya? Y con un metrónomo, un ritmo, ¿ya? Y escuchas primero. Simple. Y eso ya es parte de mi, de mi melodía interna, ya está, o sea, si es que puedes dibujar como tu biblioteca de melodías, eso yo ya sé que está en un libro, chiquitito, ¿eh? Un libro, sí, una página de mi libro, ¿verdad? Pero yo ya sé que eso es mío, ya sé que lo tengo interno, internalizado. Y después, la segunda vuelta, ver si es que lo tengo en los dedos. Entonces, a las... La segunda vuelta realmente es cantarlo. O sea, la primera es escucharlo, la segunda cantarlo y la tercera tocarlo. Y así, te juro que ese simple, es súper simple, ese ejercicio, de a poco te va a empezar como a conectar con todo lo que tú estás practicando, porque vas a empezar a escuchar más y a reaccionar a tu oído más que como a las figuras. Eso es como una gotita así de ayuda. Este es un ejercicio muy chiquitito, pero yo creo que va a servir. Ok. Gracias. Gracias a ti. ¿Más preguntas? Ah, hay que pasar el micrófono, porque estamos en un lugar grande. Café, café. Hola, bienvenidas a México. Oye, perdón, ¿lo pueden subir un poco para nosotros? Porque no se escucha tanto. Hola, hola, hola. Ya, listo. Yo soy Mike. Yo toco piano. Y dices que ustedes se conocieron, pues creo que todos allá, ¿no? ¿En New York? Sí. ¿Cuáles son los aspectos que cuidaron como banda para poder llegar a consolidar su proyecto? Los aspectos que cuidaron como banda para consolidar nuestro, ya. Y en ese sentido, ¿la consolidación es en un ámbito musical o un ámbito como más de trabajo? De trabajo. Bueno, en el mundo del jazz en Nueva York en particular, es como una comunidad de músicos que es súper, como se dice, como fluye en el sentido de que muchos músicos tocan con muchos músicos. En ese sentido, en ese sentido, es un poco distinto que el mundo del rock, por decirlo de alguna manera, que en el fondo la banda es la banda y no tocamos con nadie más. Es como un núcleo, ¿verdad? En el mundo del jazz, qué sé yo, Jeremy vino con Sachal, o me ha invitado a tocar a su banda, James también ha tocado con Sachal y toca con mucha otra gente. Entonces, en ese sentido, como que se ha generado más como una comunidad de músicos que siento que se apoyan entre ellos y eso es importante también para darle fuerza a distintos proyectos. En mi caso, ha sido un proceso también, o sea, a la vez como es comunidad, también es un proceso individual, como de estar siempre como uno también esforzándose como en cada concierto a hacer lo mejor posible. Y así también se empieza como a correr la voz, una cosa así, de que, oye, ¿has escuchado a este guitarrista? ¿has escuchado a este pianista? Sí, ah, ya, y lo llaman para un gui, para un, para un, ¿cómo le dice acá? ¿La chamba? No. ¿Hueso? ¿Un hueso? ¿Qué bueno? Ya, en Chile le decimos una pega, una pega. Oye, todos los lugares de Latinoamérica es distinto. Chamba, guiso, hueso, no lo había escuchado. Está muy bueno y no empieza a ocupar. Ya. Uno empieza a llamar a distintas personas para los huesos. ¿Viste? Ahí aprendí un click. Ah, y lo metí. No, no, no. Y entonces, claro, a la vez como de crear tu propia comunidad y tu propio grupo de personas con las que toques, con las que desarrollas tu sonido, también es un proceso individual de estar constantemente desarrollándote y creando proyectos. Entonces, en mi caso, lo que puedo decir es, fue importante para mí eso, como en Nueva York en particular, como partir de, yo partí de cero, partí de tocar así en unos restaurancitos, empezar a tocar en el club de jazz que yo quería tocar y después empecé a tocar con gente que yo admiraba y después, así de muy poco, muy poco a poco, y hasta que también en mi propio desarrollo musical logré también tener este trabajo personal de música que quería grabar y logré grabarlo también. Tener un disco es importante, tener música que mostrar. O sea, yo creo que eso es un poco un paso adelante, como, sobre todo en el mundo de hoy, que es como información por todos lados y es que la gente te trata de ubicar y te dice, oye, pero ¿cómo toca el mic? Y es como que si no tienen dónde encontrar tu música, entonces, como que es difícil consolidarse para ocupar tu palabra de eso, si es que no hay material. Entonces, paso a paso, generando como contenido también y construyendo tu camino también. Espero que haya respondido la pregunta. Sí, totalmente, gracias. Sí, una rola. Sí, una rola. Esa palabra también me gusta, no la ocupamos en Chile, pero... Ya, vamos con una rola. Oye, ¿van a venir en la noche? Sí. Ah, ya, ya. No, nada de cosas que no, ya la escuchamos. ¿Alguien? Estamos como con el mente de post-almuerzo. ¿Tienen alguna idea? ¿Alguien quiere escuchar algo en particular? O ya elegimos lo que quieran. ¿Elegimos? Ya. 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 Es todo acústico, para que sepan. El piano no tiene micrófono, por ahora. El piano no tiene micrófono, por ahora. El piano no tiene micrófono. 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 ¡Gracias! 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 ¿Tenemos teclado? ¿Está ahí, afuera? ¿Podemos subir el teclado? A ver... Y si me dan un poquito de teclado acá, sería bacal. Eso se llama Para Volar. Y es una canción que escribí hace como tres años. Y es una de esas canciones como que... Un poco me sorprendió a mí misma, así como... Puedo hacer una estructura así... Bueno, el tema es que yo estaba haciendo arreglos por mucho tiempo. Eso fue como mi... Un poco mi... Mi trayecto musical. Empezar a encontrar canciones de cual... De todos los repertorios que me llamaban la atención. Y empezar como a... A jugar con ellos y... Y a... A convertirlos en una plataforma también para... Expresar... Mis propios colores, mis propias como... Ideas. Y también para poder... Improvisar. Porque eso es como también algo que... Yo creo que... Un poco como... Lo que nos une también acá... Es como... Nuestra... Hay como... Hay algo... Me imagino en todos nosotros acá... Que nos gusta mucho de la... La idea de hacer música. Que... Podamos como sentirla en el momento. Y podamos como también... Experimentar cada vez que la tocamos. Cada vez puede ser distinta. Eso es un poco como lo que yo... A mí me llamó la atención del jazz. Y me di cuenta... Que también lo que lo podías hacer... En muchos estilos de música... Y en muchos... Incluso en mis propias composiciones. O sea... Hay partes que... En estas canciones, por ejemplo... Que sabemos que tenemos que ir... Pero también hay momentos... Y cosas que suceden... Que son... Cada concierto van a ser distintas. Entonces... Eso es algo que a mí me llama mucho la atención. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguien? ¿Preguntas? ¿Acá? Sí. Ah, micrófono. Gracias. Hola. Hola. Mi pregunta es justo... Sobre... El proceso... Compositivo. Yo también tengo guitarra. Ya. Este... Y como que me pasa normalmente... Que... Escribo como una progresión armónica... Que me gusta... Y luego la melodía... Se complica. Ah... O sea... Ya. Digo... A mí me pasa eso... Que... Que... Como empiezo... Con una progresión... Casi siempre. No con una melodía. Mmm... En general... A la hora de componer... A la hora de componer... Haciendo una progresión armónica... Sí... O esos boicings... Que me gustaron... O algo así... Ya... Sí... Eso... Bueno... No hay... No hay un método... ¿Verdad? Como que uno siempre puede... Eh... Uno puede componer... De... Miles de maneras distintas... Uno puede partir de... Un par de sonidos... Uno puede partir de... Un par de sonidos... Que escuchó en la calle... O sea... Así... Así de amplio... Es como... El espectro de... De la creatividad... A la hora de hacer la melodía... ¿Qué es lo que te sucede... Con esa melodía? Eh... Que casi siempre... A mí... Tal vez... A los demás no... Pero a mí... Particularmente... Se me hace poco interesante... Ah... Así como... Muy ñoña... O algo así... ¿Qué ñoña para ustedes? Ah... Es como... Tonta pues... Como... Para... 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 En Chico... Santiago también... También... Digo... Más allá de mi pregunta... Me interesa saber cómo componés voz... Entendés... Ya... Eh... La verdad es que... Como que hay algo personal en mí... Que como que... Siempre me ha atraído mucho... Como... O sea... Lo primero que me llama la atención a mí... A veces... A ver... Es que es difícil hacer como generalizaciones... Porque obviamente... Hay muchos casos... ¿Verdad? Pero yo siento que... Que la melodía... Es algo... Eh... Es como lo que primero... Llega un poco... Al... Como... Lo primero... O sea... Que uno piensa como... Que es lo que primero uno se acuerda de una canción... Incluso desde chico... Lo primero... Va a ser como... Y después uno puede... Obviamente después de... ¿Se sabe esa canción? Jajaja... Pensé que era como... Una canción de... De... De bebé... Que todos desconocíamos... Es chilena... Ya... Eh... 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 De hecho dice... A los rumi... Guagua... Nosotros le decimos a los bebés... Le decimos guagua... Entonces... ¿Cómo nos hemos ocurrido que chilena? Ya... Perdón... Paréntesis... Eh... Y en ese sentido... En general... Eh... Yo me he dado cuenta que se me hace más fácil... Eh... De... Componer... Eh... A partir de una melodía... O sea... La melodía es como... Como... Como lo que me va a dictar un poco lo que viene... Eh... Lo que... Lo que... Lo que... Lo que la construye... Y la verdad es que lo que construyes debajo de la melodía... La... La armonía... Es tan intercambiable... Es... Eh... O sea... Ese es uno de los procesos también que yo... Que yo... Me... Me han interesado mucho... Que es la reharmonización, por ejemplo... O sea... Partiendo de una melodía... Que sea... Tan... Eh... Como... Tan... Bien construida... Uno puede... Para abajo... Uno puede hacer lo que quiera... O sea... Cuando uno encuentra una melodía... Que realmente ahí le llega a uno... Eh... La armonía un poco... Como que está ahí para... Para darle interés... Para crear tensión... Para... Y en ese sentido... Hay... También... Así como... Un... Un ejercicio... Así como... Quizás para experimentar... No es que todo lo haya que hacerlo así... Pero... Hay un ejercicio que... Que me sirve a mí... Para también... Eh... Desarrollar esto... Que es simplemente... Eh... Y también tiene que ver con hacer un pedal... Y... Sobre este pedal... Empezar a improvisar melodías... Puedes hacerlo... Eh... Con la guitarra... O puedes hacerlo con la voz... Si es que te gusta cantar... Todos deberíamos cantar... Ah... Eh... Y... Grábalo... O sea... Uno se graba y empieza... Me gustó esa melodía, por ejemplo... ¿Qué pasa? Después de eso... La tienes grabada... Y puede ser... E... Nanan... Nananon... Nananon de... Nananana... Nananon Ya no me acuerdo... Lo que dije... Nananon... O... E... Nanaranon de... Nananon... Nananon... Nananon de... Ah... Bueno... Porque ahí uno empieza a experimentar por abajo, ¿verdad? Bueno. Y eso a mí me ha servido. De hecho, ya he hecho como tres canciones basadas en simple encontrar melodías que realmente como que te toquen. O sea, que tengan sentido emocional finalmente. O sea, como lo que uno, cuando uno también está estudiando, cuando uno está, cuando estamos estudiando música, como que intelectualizamos mucho también, ¿verdad? Entonces, como que uno quiere poner todos los acordes que aprendió la semana pasada. Increíble mi canción. Entonces, hay que como que tomarlo con más calma y como quizás darse el tiempo para encontrar esas melodías como que realmente se te quedan. Y no tienen que ser todas simples. O sea, los temas de Wayne Shorter no son simples. Pero, melógicamente, wow, así, todos están en mi oreja, así, se me quedan todos. Y son armonías, así, súper como no funcionales también. Yo creo que él también debe, me imagino que debe componer melógicamente y después así tirarle colores un poco. Sí, bueno, no, la verdad es que es difícil para mí como ser dogmático porque también hay canciones que han nacido de seguir también los acordes. O sea, por ejemplo, incluso en esta canción, la mayoría de un pedal. Todo esto lo hice sobre un pedal. Todo esto lo hice sobre un pedal. Había tanto como de pedal que dije ya, quiero hacer el balance armónico. Y la segunda parte, la parte que viene después, como... Ahí tiré todos los acordes que no había tocado antes. Entonces, en ese sentido, como que, claro, no te digo esto del pedal porque es una manera de componer. Pero, obviamente, si uno se pone a analizar canciones que a uno le gustan, uno también ahí va a encontrar muchas respuestas. Eso es otra cosa que es muy importante. Nosotros vamos a la escuela y tenemos que hacer todas estas tareas y todas estas cosas. Pero recuerden, siento que es muy importante analizar las cosas que te gustan. O sea, si te llama algo la atención, así, hacer un nerd, ¿usan esa palabra? Un nerd de lo que a uno le gusta. O sea, ponerse, escribir cuáles son las partes que le gustan y entender bien qué está pasando armónicamente. Eso te va a dar también respuestas de cómo guiar tus propias composiciones. Y si es que tienes problemas con tus melodías, como que no te llenan, ve, escucha qué melodías te gustan y entiende cuáles son los movimientos. O incluso a veces tiene que ver con los espacios que dejas. A veces es como, ah, suena muy complicada porque a veces simplemente no la estás dejando respirar. O sea, y en ese sentido hay que ir por detalle, por detalle, viendo. Y mucho de gusto personal, o sea, yo te puedo decir todas estas cosas, pero tu gusto es tuyo, es personal y te va a crear tu propio mundo. En ese sentido tienes que estar muy en contacto con eso que te gusta. Pero analizar y ver, a ver, ¿por qué? Como ponerse crítico. Ok, gracias. Gracias. Hace un par de días estuve en un ensayo y la chica, la baterista, que es líder del ensayo en este caso, me pidió que tocara algo misterioso en el bajo para la introducción. Y yo era como, ah, ok. Como, como, después de toda la teoría y muchos años de estudio y muchas cosas así, a veces me pierdo cuando dicen así como, toca algo verde o algo morado o algo. Como, como los términos no necesariamente musicales puestos dentro de la música. Es interesante esa pregunta. Quiero... ¿Están escuchando? ¿Están escuchando? ¿Están escuchando? Gracias. Okay, interesting question. So, just to clarify, so the question was like how do you deal with direction that is kind of metaphorical and not direct, maybe, is the way to say it? Yeah. I can try, it's hard for me to speak about music in Spanish. I can order food, ask for directions. Talk to my grandmother because she can talk slowly. Anyway. So, I think when someone gives you, when someone gives me direction that is not really clear, it's not like play that thing in that octave with that dynamic, it used to be very confusing to me. Sometimes it still is and it kind of depends on your relationship with that person. But in general, I think there's something, I think if you play anything in a way that is specific to you, then it will convince people. In a way. To me, whenever someone is asking me for something that is kind of like that, to me what they're actually saying is like just put, just have more intention in what you do. Yeah. Because if you try to, if you try to play something mysterious, if you try to like follow instructions, show that you're a good boy or a good student in following instructions, it's not really compelling or convincing to me usually. But if you're like okay, I'm going to show you something. And in general, if someone asks you to play a bass intro, it's like nobody else is playing. So, that's your time to play something. Right? Basically. You know, so play, like Camila was talking earlier about finding your own inner melodies. So, find something that is really meaningful to you and play it. And it's not an intellectual process of like okay, this note sequence is really meaningful to me. So, I'm going to play it. It's more like even connecting to the space of intention before, before musical content. At least for me, these things are really personal. But basically whenever, a good example for me is a, as a bass player some people ask you to play a behind or ahead of the beat sometimes. And that's kind of, that's like a whole lot of discussion. But some people, I don't know if they know what they mean when they use those terms. And I'm not even sure what behind or ahead of the beat means. To me, it's something that has to do more with energy and intention. So like basically, when someone is telling me to play more on top, it's like okay, I need to have, I need you to be more committed. I need to feel a stronger pulse from you. And I need to feel a sense of urgency and momentum in the music. So you have to kind of make those, those translations between you and yourself. When someone tells you something, you have to use your intuition and use your empathy for that person to understand what they are saying beyond the words. Because if you start a, like a theoretical discussion about the meaning of words and how they translate to music, it's not a good way to go. Right? So, it's kind of a cliche answer, but basically like when somebody tells you that, first of all, use your intuition, listen to them, see where they're coming from, feel the energy of what they're trying to express, and then do something that connects with them out of your own intention. Yeah. But these things are always just an invitation to be more present and more direct and have more attention and put something out there. So. Oh, my good. Oh, my good. Tienen alguna pregunta para James o Jeremy? O. Ah. Si. Yo tengo una. Ah. Ya. Después vamos para, ok. Solo, bueno, antes de la pregunta, y voy a hacer breve, una petición de. Comentabas, yo escuché tu disco, Traces, ¿no? Y comentabas que habías hecho temas como de lo que te dio tu gana antes, ¿no? Y más que estalas, covers realmente, y la petición es, me gusta mucho el arreglo que hiciste de Rainzone. No sé si la tengas en tu repertorio, pero ahí está mi petición. Una pregunta que es, la verdad, muy práctica. Yo cuando no me desarrollé en el mundo de la música, toco guitarra, y entiendo que, bueno, tu parte como músico o música, esa parte muy lírica que nosotros vemos, y atrás evidentemente hay mucho estudio y esa parte teórica e intelectual. ¿Y cómo tú armonizas, por ejemplo, a nivel de tu estudio técnico y lo que tú, si ya tienes un límite, y dices, bueno, yo ya, bueno, nadie creo que diga, ya sé mucho o ya tengo muy buena técnica, pero sí has de tener que hacer un balance para, sobre todo con todas las demandas que tienes de tiempo, de giras, no sé, ¿hasta qué grado ya tú tienes un plan de estudio, de administrar lo que trabajas de técnica, por decir, que en ese caso específico, pues, de un instrumento, que es la guitarra, pues lleva estudio, tocar limpio, todas esas cosas difíciles, tediosas. Sí, gracias. Ya, lamentablemente Rain Song quedó en el pasado, pero me encanta esa canción y creo que debería revivirla en algún minuto. Se me perdió la partitura que hice, esa es la verdad, no la tengo ya, no tengo el arreglo, tendría que transcribirlo a mí misma, transcribirme a mí misma, pero ya, quizás la próxima vez que nos veamos, Rain Song. Y en cuanto al, sí, o sea, ahí con tu pregunta totalmente describiste mi desafío, que es un poco mantener, mantener y sobrepasar, o sea, mis propias limitaciones, como en todo sentido, o sea, yo siempre estoy, siempre hay como una inquietud y que yo creo que eso también es algo que me gusta mucho de la música que hacemos, que siento que te exige un poco como marcar tarjetas todos los días, o sea, como que si uno se pone muy flojo, ahí te pasa la cuenta, entonces como que hay que estar constantemente nutriendo eso y nutriendo, o sea, yo no solo decidí ser cantante guitarrista, decidí componer y decidí arreglar y decidí tener mi banda y todo eso, entonces sí, es para mí un desafío muy grande poder tener todas esas cosas durante el día y nutrir todo eso, como sé, tengo una rutina que es como lo mínimo, que en general la puedo hacer, qué sé yo, incluso esperando en un avión, o sea, esperando a tomar un avión y que es un poco como una, son casi como trabajos musculares, así como que cuando uno ya no tiene tiempo, o sea, a veces hay periodos, o sea, cuando tú este mes así va a estar viajando todo el mes y no tiene tiempo de sentarse esas dos horas que son importantes, donde sea y cuando sea ahí, ya, como manteniendo un poco lo mínimo que es como las capacidades musculares, o sea, en cuanto a mi parte como artística, como de generar nuevos proyectos, todo eso, yo también me exijo harto, como que siempre quiero estar como ahora estoy haciendo un proyecto nuevo con cuarteto de cuerdas y como componiendo también, acabo de crear un disco y compuse todo el año pasado para ese proyecto, entonces también, donde sea que en verdad es ocupando muy conscientemente tu tiempo, como usándolo muy bien durante tu día, o sea, incluso a veces como que, incluso media hora va a hacer la diferencia, en vez de no hacer nada, o sea, es así de importante mantener la práctica. Y para mí también es importante aprender canciones, a veces cuando no es como mi trabajo como súper así técnico, el simple hecho de tener que aprender repertorio de otras personas y estar aprendiendo música constantemente, eso te ayuda mucho como a mejorar, casi inconscientemente, porque es como que, bueno, esa es la suerte también, he tenido suerte de que me han, hay gente que me llama y me hace aprenderme canciones que son muy difíciles y tengo que estudiar por horas ese repertorio, entonces ahí ya ponte tú un poco que ha de lado como mi propia mi propia rutina y dedico esas horas a aprender el repertorio que tengo que aprender para un concierto que viene. Pero sí, es así sin parar en verdad, la verdad es que hay que ir para adelante todos los días, pero entretenido, como que no hay que tomárselo como así como no, tengo que levantarme a practicar, no, es como, vamos, 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 bueno, espero que se haya respondido la pregunta un poco y Rainson para la próxima, ¿cuál es tu nombre? Pepe, ya, acá, Rainson para Pepe, próximamente, tú tenías una pregunta, sí. Ah, ya, última pregunta, chiquillos, ah, porque no, porque no, pero dentro de esta como improvisación, ¿quién tiene, es que ahorita mencionaban que la baterista era como la líder del ensayo, pero dentro de la improvisación, ¿quién es quien tiene como ese rigor o la oportunidad o el derecho de decir esto funciona y esto no? Porque entiendo que se puede llevar dentro de la técnica y todo lo que es como académico una normativa de esto pega con esto, pero realmente sin ponernos tan técnicos, ¿quién tiene el derecho o el valor para decir eso ya no lo está funcionando? Buena pregunta, es una buena pregunta, porque en general se puede pasar muchas veces que en un mismo grupo hay visiones musicales muy distintas y eso es algo importante a la hora de elegir con quién tocas y cómo organizamos estos grupos es que haya una visión como un poco común, o sea, que uno elija, o sea, a ver, por ejemplo, en este caso, porque es mi música, un poco como que ellos tienen como algún tipo de motivación de un poco de que yo esté feliz con lo que se produzca, porque en el fondo yo compuse la música y todo eso, pero yo también como líder, porque yo sé quiénes son ellos como músicos, yo sé qué es lo que pueden traer, yo dejo la libertad para que ellos hagan, que pongan su propia voz y en ese sentido uno, si es que en una situación como de grupo que está liderado por una persona, esa persona tiene que ser, tiene que tener un poco como la madurez de saber a quién llama para su grupo, para esa circunstancia, porque en el fondo cuando lo pasamos bien es cuando todos podemos expresarnos y no hay alguien que dice, no, 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 toques eso, no, no, toques eso, que pasa mucho en verdad, porque acá también se maneja muchos egos también, como que, no, a mí me gusta de esta manera, pero yo creo que es importante, si es que tú lideras una banda, que primero sepas a quién estés llamando y que los llames porque sabes que van a traer ahí su personalidad y que tú quieres esa personalidad para tu música. En caso de que sea una banda, que todos tengan la misma, el mismo rol, que ahí es un poco más como de llegar a un acuerdo, ¿verdad? Y no creo que nadie tenga la razón, incluso si es que la razón tiene justificación teórica, hay muchas veces que hay cosas musicales que suenan bien y que no hay, y que el simple hecho de que, ah, no, porque la teoría dice, a veces no es la explicación, a veces hay cosas que son totalmente fuera de esa teoría clásica que nosotros aprendemos en la escuela, suenan increíbles. Entonces, en ese sentido también hay que tener cuidado como con la autoridad así de la técnica y la teoría. Pero yo creo que en cada situación es un poco distinto, no sé si tú te has visto en una situación particular, porque, claro, en esa situación la baterista era la líder, entonces ella quizás escribió esa canción y ella pensó que esa intro misteriosa iba como a dar tiempo a esa estructura. Y en el fondo ahí está bien, porque ella inventó la canción, pero ahí obviamente si es que tú, como integrante de esa banda, dices, oye, pero ¿qué pasa si es que partimos de esta?